¡Suscríbete al canal! Otra vez estar acá, compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Marcos Rojo trabajará con Jorge Figal en la defensa. Y en su delantera contarán con dos jugadores. Uno al lado del otro para tratar de hacer daño, marcar mucho gol. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Kral. ¡Le pega! ¡Ha estado fenomenal el arquero! Se fue y sacarán desde el fondo. ¡No! 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 Santiago Banks Diego Leite. ¡Llegan a sacarle la pelota! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! y no termina gol primero del partido habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra, si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Diego Leite Roby Cossens la tiene ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota Cossens van el ataque con potencial atentos ojo que cae gol cara el duelo oportuno en el giro Jorge Figal fue bien abajo sacará de manos Oseneis buscando por medio de este tiro de esquina ampliar la diferencia dos el córner que llega al área cortó bien esa jugada la mueve Medina ahí se quedó tapado en la defensa se metió bien entre la línea del pase Marcos Rojo Fernández Fernández el árbitro que señala que le suma un minuto al partido este es bueno parece buena la pelota sigue con vida gran ventajada alejando la pelota la primera de dos partes llega a su fin con el silbato tuvo un buen desempeño durante la primera mitad Mario me gustó su juego ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? comienza ya el segundo tiempo Boca tratando de darle continuidad a una muy buena primera parte Tiene opción de pase esto podría generar peligro atinto con el pase bueno se le fue la pelota Frank Fabra Cavani ahí se lleva la pelota regalada avanza Boca con gran intención se queda con la pelota el rival balón que queda en la mitad de la cancha atinto que se ve el contraataque le han prohibido pasar nomás mira como lo dejó parado mira como lo dejó parado mira como lo dejó parado la pelota que se ve el contraataque y la pelota que se ve el contraataque antes igual sacó un remate maravilloso parece que tuviera pegamento en las manos no se le escapó ni dio rebote tampoco un regalito para el rival mucha pasividad de este equipo esperando nada más aguardando nada más aguardando Timorato época que le toca ahora el ataque Frank Fabra mira pedazo de peje que ha pegado 10 minutos para que se termine el partido Cristian Medina centro al área ¿cómo está todo eso? ¿me explican? ni se ha despeinado el arquero con esa si la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse Kroll ganan los del fondo ojo llegará el momento de apagar todo en 2 minutos Frank Fabra Darío Benedetto maravilloso rescate y eso es todo lo que se va a jugar hoy tiempo cumplido victoria para los locales en un partido tan parejo uno puede pensar de que un gol puede marcar la diferencia aprovecharon la oportunidad y ganaron será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio esto creo que le faltaba a este jugador porque es consciente que su aporte es fundamental y encima si haces goles mucho mejor erró alguna pero el gol del le dio la victoria al equipo ... 17 18 ... ... Gracias.